Lamar de ONUBA interviene ahora y finalizará este turno de preguntas con Datadista. Lamar de ONUBA, adelante. Hola, buenas tardes. Quería hacer tres preguntas breves para la ministra portavoz. Señora Montero, a raíz del decreto para favorecer la incorporación de mano de obra a las campañas agrícolas, se ha reactivado el debate sobre la ley de extranjería y la situación de los trabajadores migrantes sin papeles que no pueden beneficiarse de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno. Campañas como regularización, ya lanzada el lunes por 52 colectivos y que este viernes suma ya más de 900, cifran en 600.000 las personas, 200.000 de ellas trabajadoras del hogar, que están en situación de desamparo durante el estado de alarma al no poder ir a trabajar ni beneficiarse de las ayudas del Estado. Me gustaría preguntarle si contempla el Gobierno alguna medida extraordinaria para esta población en las actuales circunstancias del estado de alarma. Por otra parte, me gustaría preguntar si se sabe ya qué efecto está teniendo el citado decreto para favorecer la incorporación de mano de obra a las campañas agrícolas y si está paliando el problema que reflejaban los agricultores cuando lo solicitaban. Y, por último, también en tema laboral me gustaría saber si se conoce algún balance de la actuación de la inspección de trabajo durante el estado de alarma y el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad en las empresas, toda vez que, por lo menos aquí, en la zona en donde estamos nosotros, constan importantes denuncias en sentido contrario, sobre todo en el sector agrícola. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Voy a intentar transmitir al menos la información que tengo disponible. Sí decirle que, evidentemente, cuando el Gobierno decreta o regula en materia, en este caso, de la actividad agrícola, se está refiriendo a, por supuesto, la actividad regular, la actividad que es legal. No se está refiriendo a la actividad ilegal. O dicho de otra manera, de lo que se pretende, de lo que se trata con este decreto, es justamente que tengamos la capacidad de que podamos atender a la emergencia provocada en el campo a partir de que determinadas cosechas tuvieran problemas de su recolección y, por tanto, productos perecederos se perdieran de forma definitiva. No era una actividad que pudiera esperar y se arbitraron una serie de ayudas, una serie de compatibilidades entre diferentes prestaciones que permitiera que las personas pudieran realmente recoger esos productos. Pero nos referimos siempre a todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo regular o que se encuentran en nuestro país de forma regular. Ya lo que tiene que ver con personas que han entrado en nuestro país en otras condiciones, pues, evidentemente, el Ministerio del Interior tiene que aplicar los protocolos correspondientes, ley de extranjería y otras fórmulas legales, que permita ver exactamente en qué condiciones se encuentran, si están pidiendo asilo, si vienen por cuestiones económicas o por otro tipo de cuestiones. Y considero que es bueno no mezclar ambas cuestiones, más allá de que, como siempre, nuestra máxima sensibilidad con las personas que huyen de otros países por cuestiones de empleo o buscando mejores condiciones de vida para el conjunto de sus familias. Eso hay que hacerlo de forma ordenada, de forma regular, respetando los tratados internacionales y, por tanto, es bueno no mezclar ambos entornos. Nosotros, como Gobierno, siempre vamos a dar el combate por la economía sumergida. La economía sumergida es una suerte de fraude de ley, de fraude laboral, en la que los trabajadores se encuentran en una situación de desventaja respecto a sus derechos laborales y respecto a las garantías que tienen que tener para un trabajo digno. Por eso, con independencia de que queramos que nadie se quede atrás durante esta crisis, que evidentemente estamos trabajando para el ingreso mínimo vital, de manera que nadie que no tenga recursos tenga una mayor desigualdad que antes de comenzar esta legislatura. Recuerdo que esto es un proyecto de legislatura. Vamos a poner en marcha esa nueva prestación. Pero, evidentemente, eso no implica que el Gobierno no vaya a seguir combatiendo la economía sumergida, que vaya a aflorar aquella actividad que no tributa, en donde no se respetan los derechos de los trabajadores y, por tanto, para nosotros sigue siendo una lucha de plena vigencia. El efecto que creo recordar que tenía esta nueva capacidad habilitante para que hubiera personas que se incorporaran a esa recogida agrícola beneficiaba o pretendía ir hacia unas doscientas y pico mil personas. Creo recordar de memoria. No obstante, si le parece, revisamos el dato, por si tenemos algún balance reciente que se nos haya podido transmitir. Y en relación con la inspección de trabajo, la inspección de trabajo, su trabajo, su actividad, no solo está plenamente vigente, sino que se encuentra en este momento intensificada. Cuando hay alguna duda, cuando hay alguna situación en la que se entienda por parte de los trabajadores o por parte de algún tercero que no existen las condiciones adecuadas, el clima adecuado, la seguridad laboral oportuna para el desarrollo de la actividad, evidentemente, como siempre, está disponible la denuncia ante la inspección de trabajo, que, por supuesto, certifica o autoriza o sierra o emite recomendaciones respecto a cómo se tienen que desarrollar todas las actividades. Y, de hecho, gran parte de las guías que se han ido publicando a lo largo de este periodo están inspiradas en las actuaciones propias que ha hecho la inspección de trabajo, insisto, que está plenamente vigente. Y, de hecho, gran parte de las guías que se han ido publicando a lo largo de este periodo